Con los temas ciencia y tecnología, libros cartoneros, creatividad digital, animación a la lectura, astronomía y dibujo, se desarrolla de manera exitosa y animada la edición número 27 del Campamento de Verano, Mis Vacaciones en la Biblioteca, en el que participan 115 niños de 5 a 12 años de edad. La coordinadora del campamento, Luz Adriana López Martínez, señaló que este inició el 8 de agosto y concluye el viernes 19. Por lo general tenemos un pequeño convivio con los niños dentro de los salones y después a las 12 de la tarde tenemos ya la exposición final aquí precisamente en el área del semisótano de la biblioteca. Han disfrutado mucho las actividades de astronomía, de ciencia, porque son actividades pues sí ya con un tema pues como para adultos, pero están haciendo muchas actividades para ellos pues, o sea, experimentos, de hecho MAD nos está apoyando dentro del campamento, es un colectivo de jóvenes emprendedores que se dedican a hacer precisamente ese tipo de actividades. Indicó que entre las actividades realizadas se encuentra la construcción de tu ciudad, elaboración de libros con material reciclado, astronomía y dibujo. Con imágenes de Iván Lara y edición de Jesús Félix, para las noticias informó Fernando Navarro.